Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El niño nicaragüense Wilton se reencuentra con su madre en Texas. Coalición Nacional presenta propuesta de candidatos a magistrados a través del partido Yatama. Minsa contabiliza 63 casos nuevos y un fallecido por COVID-19 en la última semana. Diputados aprueban convenios de financiamiento de 80 millones de dólares, que fue aprobada entre el gobierno y el Banco Mundial. Estos se han destinado a familias afectadas por huracanes del año pasado. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.